Otra vez ha muestrado la inconformidad por parte de los directivos y docentes de los colegios privados en contra del municipio. En esta oportunidad la queja se relaciona con una norma que exige la obligatoriedad en el pago de prestaciones sociales y seguridad. Para los docentes de instituciones privadas del municipio, la nueva inconformidad sobre el pago de sus salarios se debe a una nueva norma que da a conocer la Dirección de Administración Financiera Distrital, el cual exige la obligatoriedad de aportes al sistema de seguridad social, pues la norma fue despedida en el año 2008 y solo se da a conocer en el 2010, unos días antes de pagar los salarios. No, siempre que hay un pago aparece este tipo de decretos. No sabemos si son trabas, no sabemos qué, pero siempre aparece. Mira, esto es un decreto del 2008, ¿por qué no nos lo dijeron desde el 2008? ¿Por qué no comenzaron a descontarnos el 2008? No lo van a hacer ahorita en diciembre. Que yo digo, si esto es una norma que salió en el año 2008, ¿por qué apenas ahora, cuando estamos a puertas de un pago, no salen con esto? Que yo no sé si será traba o cómo lo verá la opinión pública del municipio de Buenaventura. Yo lo entiendo. Cada vez que hay pago hay un problema. Miguel Ángel Bermúdez, presidente de la Asociación de Colegios Privados en Buenaventura, dijo que la Administración Distrital no ha cumplido con los compromisos en el pago de los salarios a más de 500 instituciones educativas privadas. Dijo que las cifras ascienden a los 20 mil millones de pesos. Sin educación un pueblo no puede desarrollarse. Sin estructuras educativas un pueblo no puede desarrollarse. Nosotros tenemos que defender la estructura de la educación de Buenaventura. Llámese pública, llámese privada. ¿Yo qué les digo a todos los contratantes? Que por favor lleven la nómina de los 15 días del mes de diciembre, que ese es el 25% que nos están cancelando o nos van a cancelar. Del contrato del 8 de septiembre del 2010. Lleven la nómina donde el señor Mincho, donde el señor, que es el encargado de recibirlas, con el objetivo de que se agilice el pago. Hasta el momento los docentes no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Alcaldía Distrital sobre el porqué la extemporaneidad de la norma.